Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. En menos de 24 horas fue secuestrada otra persona en el municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Jesús Ballena quien fue raptado la mañana de este viernes en su finca por sujetos encapuchados que supuestamente se lo llevaron en su camioneta, la cual luego fue abandonada. Me acaban de confirmar desde el mismo municipio el señor alcalde Alexander Quintero que en la vereda Cañosucio del municipio de Pelaya es llevado el ganadero Jesús Quintero en esa vereda donde tiene una finca de su propiedad. Fue raptado por cinco personas y fue llevado en su misma camioneta y en este momento tenemos ya la presencia del general Ortiz, de la décima brigada en esa zona, para conocer detalles con el GAULA, a ver qué nos pueden explicar si es el mismo grupo que se está haciendo metástasis fuerte en el municipio de Pelaya. Un vigilante identificado como Leo Clinton Perea Salcedo, de 42 años, fue ultimado a tiros la madrugada de este viernes cuando se desplazaba en una motocicleta junto con una mujer quien resultó herida por el sector Altos de Pimienta de Valledupar. Con este crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 68, en lo que va corrido de este 2023. Debido a la baja del precio de queso, productores lácteos de Valledupar, San Diego y La Paz le hacen un llamado al gremio de ganaderos para que bajen el valor del litro de leche y así no seguir teniendo pérdidas. Según los productores de lácteos de esta región, el precio del litro de leche debería ser por un valor de 1.500 pesos. La cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar contará con una moderna y renovada cancha sintética gracias a la gestión del alcalde, Mello Castro. Estamos haciendo una restauración total de la cancha 12 de octubre. En esta cancha se han creado muchas figuras del deporte de Valledupar y esperemos que se sigan creando. Gracias, señor alcalde, por todo el beneficio que va a traer el deporte del municipio de Valledupar. El cantante Felipe Peláez en el ojo del huracán, según la fiscalía, el artista habría alquilado camionetas de la UNP. Esta noticia se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de dicha entidad, capturado por cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Por su parte, la oficina de prensa del artista desmintió lo dicho. En las últimas horas, en un centro médico del municipio de Bosconia, Cesar, una persona falleció, al parecer, tras recibir golpes con objeto contundente. El colmo, delincuentes se robaron la campana de la iglesia San Miguel de Arcángel en el municipio de Las Aguas de Ibirico. La plaza principal del municipio de Las Aguas de Ibirico, sin electricidad, oscura, estamos a la merced de los delincuentes. El campanario de la iglesia católica de Las Aguas de Ibirico fue bajado de arriba. Es una, pesa como 100 kilos. Y la tiraron, se la iban a robar, gracias a Dios. Uno de los funcionarios, el vigilante de la alcaldía, se dio cuenta y alertó a la comunidad. La planta médica del hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar realiza la donatón juntos y solidarios para los pacientes de bajos recursos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros más gastamos? Pañales, cremas antipañalitis, pañuelitos para limpiar y al mismo tiempo también, si nos quieren colaborar de manera voluntaria y con todo el cariño del mundo, con ropa nueva usada para niños, para bebés, para gente mayor. Hemos tenido los casos de que damos salida a un paciente, pero el paciente no tiene ropa para vestirse y salir. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un vigilante identificado como Leo Clinton Perea Salcedo, de 42 años, fue ultimado a tiros la madrugada de este viernes cuando se desplazaba en una motocicleta junto con una mujer quien resultó herida por el sector Altos de Pimienta de Valledupar. Con este crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 68, en lo que va corrido de este 2023. Este nuevo crimen que enluta a una familia en Valledupar ocurrió en la calle 8 con carrera 53 de la invasión Altos de Pimienta. Este caso quedó registrado en cámaras de seguridad ubicadas en el sector. Se logra percibir que la víctima se desplazaba en una motocicleta con una mujer cuando fue interceptado por dos sujetos en otro vehículo similar, quienes sin mediar palabras le dispararon hasta cegarle la humanidad. Entre tanto, la mujer que lo acompañaba y quien al parecer resultó herida, fue auxiliada y trasladada en una motocicleta a un centro médico. El cuerpo de Perea Salcedo fue inspeccionado por las autoridades competentes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Gracias por ver el video. En menos de 24 horas fue secuestrada otra persona en el municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Jesús Ballena, quien fue raptado la mañana de este viernes en su finca por sujetos encapuchados que supuestamente se lo llevaron en su camioneta, la cual luego fue abandonada. Desafortunadamente nos acabamos de enterar de un nuevo secuestro en el municipio de Pelaya. El día de ayer se dio el de la señora que fue secuestrada, la empresaria. Me acaban de confirmar desde el mismo municipio, el señor alcalde Alexander Quintero, que en la vereda Cañosucio del municipio de Pelaya es llevado el ganadero Jesús Quintero en esa vereda, donde tiene una finca de su propiedad. Fue raptado por cinco personas y fue llevado en su misma camioneta y en este momento tenemos ya la presencia del general Ortiz, de la décima brigada en esa zona, para conocer detalles con el GAULA, a ver qué nos pueden explicar si es el mismo grupo que se está haciendo metástasis fuerte en el municipio de Pelaya y toda la acción que hemos notificado nosotros al alto gobierno nacional con el mismo gobernador Andrés Mesa Araujo, que estuvimos en Bogotá hace dos días precisamente contextualizando, poniendo en conocimiento al mismo director nacional de la policía, ya que no hemos podido tener respuesta positiva del alto gobierno, del Ministerio de la Defensa y del Ministerio del Interior. Son dos secuestros que no han pasado 12 horas en el mismo municipio y que obviamente nos alerta establecer ya en las horas de la tarde desplazarnos directamente a Pelaya para una reunión de altura en cuanto a lo que tiene que ver con las fuerzas militares, con el general Ortiz, que ya va viajando para la zona y nosotros como gobernación del Departamento del Cesar, que nos vamos a desplazar ahora más tarde con el objeto de establecer una mesa de seguridad y conocer en detalle cuál grupo, identificar cuál es el grupo que hoy ya lleva menos de 12 horas dos secuestros en el Departamento del Cesar. En las últimas horas, en un centro médico del municipio de Bosconia Cesar, una persona falleció, al parecer tras recibir golpes con objeto contundente. Se trata de Robinson Enrique Pastrán López, de 28 años, quien falleció en la unidad de cuidados intensivo UCI de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, en hechos ocurridos la tarde de este jueves en la vía Bosconia hacia el corregimiento Cuatro Vientos, Pastrán López estaba siendo agredido por otra persona a golpes y con una varilla. Nos encontrábamos realizando las labores de patrullaje en el sector del barrio El Paraíso del municipio de Bosconia, momento en el que nos aborda una persona de sexo masculino y nos manifiesta que hacia la salida del municipio había una persona agrediendo físicamente a otro ciudadano, indicó la policía. Al llegar, las autoridades confirmaron lo dicho y proceden a trasladar al herido al mencionado centro médico, en donde falleció horas después debido a las lesiones recibidas en la cabeza. Asimismo, la Policía Nacional indicó que el agresor fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. De la víctima se conoció que residía en la invasión Piragua, del municipio de Chimichagua Cesar, de donde era oriundo. Debido a la baja del precio de queso, productores lácteos de Valledupar, San Diego y La Paz le hacen un llamado al gremio de ganaderos para que bajen el valor del litro de leche y así no seguir teniendo pérdidas. Según los productores de lácteos de esta región, el precio del litro de leche debería ser por un valor de 1.500 pesos. Los procesadores de leche de Codazzi, San Diego, La Paz y Valledupar, a través de un comunicado, le manifestaron a la opinión pública lo siguiente, que desde el pasado mes de enero han venido pagando el valor del litro de leche entre 2.000 y 2.500 pesos, dependiendo la distancia o punto de recolección. Frente al panorama de una sobreoferta de leche en la zona, a nosotros los procesadores lácteos se nos hace imposible seguir pagando el valor del litro de leche a 1.800 pesos, por lo que el productor ganadero debe concientizarse que es imperativo bajar el precio del litro de leche en las condiciones que actualmente se encuentra el mercado. Frente a esta situación, los procesadores de leche de Codazzi, San Diego, La Paz y Valledupar han decidido que a partir del 16 de junio del presente año, el valor máximo que pagarán por cada litro de leche es de 1.500 pesos. De no llegar a un acuerdo con los productores ganaderos, nos veremos en la penosa labor de suspender la recolección de leche desde el día domingo 18 de junio del presente año. Mediante labores investigativas fue capturado en Valledupar Eber Enrique Fals Díaz, de 32 años, alias Sobri, quien presenta ocho anotaciones en el sistema penal acusatorio Esboa, como fuga de presos, homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir. En septiembre del año 2021, se fugó de la estación de policía de Galapa de Barranquilla, alias Sobri, se identificó con un pasaporte a nombre de otra persona. De acuerdo a la información de inteligencia, integró la banda delincuencial Los Costeños, que delinque en Barranquilla, dedicados a homicidio, extorsión y amenazas a comerciantes. Posteriormente, es traslado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. La joya me fascina, la joya me fascina, la joya me fascina. Hola, soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí, en La Gota Fría y otros escenarios, a los Juegos Intermunicipales en la Ciudad de Valladupar, del 8 al 20 de julio. Los esperamos. Tú soñaste con estas obras. Buces del sistema de transporte. Urgencias y hospitalización G.A. San Martín. Cena étnico. Vía Pepe Castro. 22 mil estudiantes beneficiados con parques diversión con la primera. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. El gobierno de Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valladupar. Siempre adelante. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En junio, con el promocional Super Papá, dale uno de los tres super gomos para que disfrute en familia. Un asador, un kit asador, cava, cervezas y licor. Solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Janssen no ganadores. En los buzones autorizados de Supergiro Cesar, aplica términos y condiciones. Consulta en supergirocesar.com.co es las noticias. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. Música El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. Solamente como nuestra ciudad. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Música El cantante Felipe Peláez, en el ojo del huracán. Según la Fiscalía, el artista habría alquilado camionetas de la UNP. Esta noticia se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de dicha entidad, capturado por cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Por su parte, la oficina de prensa del artista desmintió lo dicho. Durante la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de la entidad que se llevó a cabo en las últimas horas, la Fiscalía reveló que una de las personas que alquiló camionetas de la UNP para beneficios propios fue el artista Felipe Peláez. Según el ente acusador, Ronald Rodríguez rentaba los vehículos de la UNP ilegalmente a terceros que la usaban para transportar drogas y artistas musicales. En cuanto al transporte de artistas, en efecto, señor Ronald Rodríguez, se tiene evidencia o referenciado que el día 17 de mayo de 2023, Rafael Isidro Velaria recogió un vehículo en automotores de la UNP entregado por el señor Edgar Milán Rodríguez por orden suya para que Rafael transportara al artista Felipe Peláez o llamado comúnmente Felipe Peláez desde el aeropuerto de Bogotá hacia Tunja, Boyacá, en donde usted cobró por ese servicio, señor Ronald Rodríguez, el valor de 600 mil pesos. El vehículo que se entregó ese día para transportar a Felipe Peláez fue una runner de modelo 2022 color gris ratón blindada perteneciente a la UNP. Igualmente, se tiene otro amigo, como es nuevamente el señor Felipe Peláez, transportado en vehículos de la UNP otorgados por usted, en donde lo recogen en el aeropuerto de Bogotá y lo llevan hacia el Tolima. En esa oportunidad, el conductor del señor Felipe Peláez en el vehículo de la UNP, es una escuelta, el señor Cristian Ernesto Páez Pinzón. De hecho, la Fiscalía le imputó al funcionario hoy detenido los cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, luego de ser señalado por presuntos nexos con grupos criminales y corrupción. Tal y como explicó la Fiscalía durante la diligencia, Felipe Peláez habría pagado 600 mil pesos y 900 mil pesos para usar los vehículos de la entidad en dos oportunidades diferentes. El cantante le habría alquilado las camionetas blindadas para llevar a cabo dos viajes desde Bogotá, el primero con destino a Tunja, Boyacá, y otro para trasladarse a Ibagueto, Lima. Por otra parte, para el recorrido a Ibagueto, Lima, el artista vallenato canceló cerca de 900 mil pesos. Frente al caso, el artista, a través de un comunicado, desmintió lo dicho. La planta médica del Hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar realiza la Donatón Juntos y Solidarios para los pacientes de bajos recursos. Es una estrategia que nace de parte de nuestros propios trabajadores asistenciales, donde nos cuentan las necesidades que tienen nuestros pacientes, que tienen nuestros usuarios y que tienen sus familiares. Entonces, estamos frente a un fenómeno de escasez, de que no se pueden suplir las necesidades básicas. Entonces, iniciamos una campaña de Donatón que se denomina Juntos y Solidarios, donde invitamos a toda la comunidad del hospital, a toda la comunidad hospitalaria de Valledupar, a todos los ciudadanos y, pues, de todas formas, a cualquier ente territorial que nos quiera acompañar en la campaña para que nos ayuden con donaciones de elementos básicos de higiene personal. En este caso, ¿qué es lo que nosotros más gastamos? Pañales, cremas antipañalitis, pañuelitos para limpiar y, al mismo tiempo, también, si nos quieren colaborar de manera voluntaria y con todo el cariño del mundo, con ropa nueva usada para niños, para bebés, para gente mayor. Hemos tenido los casos de que damos salida a un paciente, pero el paciente no tiene ropa para vestirse y salir. Entonces, comienza como todo el ajetreo de, bueno, ¿dónde conseguimos para? Si tenemos como un banco de ropa, un banco de elementos de aseos básicos, pues, podemos dárselos a nuestros pacientes y alivianar la situación que están pasando. Juntos y Solidarios, ¿dónde se pueden acercar, digamos, las personas que quieren hacer parte de esta campaña, de ser solidarios? Bueno, estamos acá en las instalaciones del hospital, en la parte de consulta externa. Tenemos habilitado desde el 13 hasta el 17 un stand, donde nuestro personal de la Oficina de Humanización estará recibiendo todas las donaciones. Hemos extendido la campaña hasta todo el mes de junio para que, pues, todo el que se quiera vincular y agradecemos a los medios de comunicación que están extendiendo este mensaje para que se acerquen a la Oficina de Humanización o a la Oficina SEAU, que quedan aquí en la parte administrativa y también aquí en la parte de consulta externa, a que puedan donar y siempre tengan un sitio donde dejar, pues, sus donaciones. El colmo, delincuentes se robaron la campaña de la Iglesia San Miguel de Arcángel en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Este es el colmo de los colmos, no hay ley, no hay nada en Las Aguas. La plaza principal del municipio de Las Aguas de Ibirico, sin electricidad, oscura, estamos a la merced de los delincuentes. El campanario de la Iglesia Católica de Las Aguas de Ibirico fue bajado de arriba. Fue bajado de arriba de su puesto original. Esta campana pesa alrededor de cuánto, más o menos. Un oso, tiene más de ocho arrobas. Es una, pesa como cien kilos. Por ahí, más o menos. Y la tiraron, se la iban a robar, gracias a Dios. Uno de los funcionarios, el vigilante de la alcaldía, se dio cuenta y alertó a la comunidad y los ladrones se dieron a la fuga. Pero, ¿dónde está la, no hay palabra? O sea, la campana sagrada de la Iglesia Católica, casi se la hurtan. Ahora no damos ni para guardarla. Pero esto es inaudito que la plaza principal de Las Aguas de Ibirico hicieron un evento, hicieron un corto y no han sido capaces de venir a arreglarla. La plaza principal parece un pueblo fantasma. Las Aguas de Ibirico está a la merced de los delincuentes. Esto da pena, esto da pena. Aquí están los muchachos también de la seguridad, gracias a ellos que también brindaron el apoyo. Pero esto es, esto es deplorable. Señores y señoras, agüeros, comunidad en general, o sea, esto da pena. La policía de pronto patrulla hasta ciertas horas y ya después queda el pueblo a merced. Se han robado cableados eléctricos en las noches, en varias oficinas, en casas de personas naturales, mejor dicho. La cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar contará con una moderna y renovada cancha sintética gracias a la gestión del alcalde, Mello Castro. Bueno, hoy aquí en el barrio 12 de octubre la comunidad está altamente complacida con la visita del alcalde porque por fin se le va a hacer el mantenimiento adecuado al escenario deportivo del 12 de octubre. De verdad que estamos muy agradecidos, aunque faltan unas cositas, pero lo principal es el tapete del escenario. La comunidad está muy agradecido por las oficinas del CIRBEN, que también en estos momentos se están ejecutando. De verdad, muchas gracias al señor alcalde de Valledupar. ¿Cuántos niños se benefician con esta cancha? Los niños que se benefician con esta cancha son muchos. Aquí practican diariamente más de 10 escuelas, aquí en este parque. Muchos clubes que no tenían de dónde practicar, practicando en cancha de piso. Niños que practican fútbol. Pero gracias al señor alcalde por cumplirlo, por cumplirle al barrio 12 de octubre y cumplirle al deporte. Hoy nos sentimos muy complacidos con la comunidad por la adecuación de la cancha del 12 de octubre. Gracias a la gestión que se hizo con el señor alcalde de Mello Castro, a su compromiso con la comunidad, con el deporte del municipio, estamos haciendo una restauración total de la cancha del 12 de octubre. En esta cancha se han creado muchas figuras del deporte de Valledupar y esperemos que se sigan creando. Gracias, señor alcalde, por todo el beneficio que le va a traer el deporte del municipio de Valledupar. Gracias.